La independiente, ¿no? La gente es seria, lo positivo es todo, esa gente es chéverísima, ¡hora! Y esto es la verdadera voz de la cumplea peruana, William Palomino, el internacional Chacarín. William Palomino, Chacarín, internacional. Y como dices, puede ver, siempre con Chacarín. Te lleno y tanto, y yo le creyendo, ya no tomando, yo en la cantina, y te borracho. Para olvidarte, para arrancarte, en el corazón, y aquí en mi corazón, y se va grabando, esa es mi vida. Lo llevo en el corazón, en el corazón, que debo llegar, mi vida y la llana, tomando el amor, mi vacío del amor. Un vasito de licor. Un vasito de licor. Qué rico. Un vasito de licor. Un vasito de licor. Para Yuqui, deséalo. Mucho cariño. Para Yuqui, deséalo. Buena sobrita. Buena sobrita. Buena sobrita. Y la maravilla es su maravilla. Mucho cariño. Feliz mutaño, Ronald. Para ti, papá. Buena yo, Ronald. Buena yo. Ronald. Siempre con chacalí. Ay. Siempre con chacalí. Río, pero la cátedra gustino. Y te digo, te digo, gustino, ¿ah? Y ahora. Te quiero chato. Y yo lo presteo. Ya cuando me mató. Y en la cantina. Y me borracho. Para olvidarte. Para arrancarte. Soy mi corazón. Y aquí mi corazón. Y se me ha guardado. Y a mi vida. Y aquí mi corazón. Y que me amas. Que veo lo llorado. Toda el corazón. Mi vasito de licor Vasito de licor Vasito de licor Vestido de licor Te escucharé Vasito de licor Vasito de licor Vestido de licor Hoy es culpable Y ahora que rico Sigue rico, sigue el sabor Que rico Sigue le, que sigue le Sigue le, que sigue le Que rico La gente le gusta y le sayores Que rico Montería de santo Esta buena canción La gente le gusta y le gusta La gente le gusta y le gusta Y ahora Eso, pali Y ahora Felicidades Ronald Dije que dame sed Pa' tornarte el recurso Dame valor Sufiendo y por qué Quedanarte Presto a ti estoy Cueñalo por un error Cueñalo por un error Cueñalo por un error Sufiendo y ahora En esta soledad Cuando salga de esta cárcel en mi vida, cambia de adentro A mi marecita linda, que llora, ¿dónde estará? Ya no llore, madre mía, que un día yo sabré Sufriendo y llora en esta soledad Cuando salga de esta cárcel en mi vida, a mi marecita linda, que llora, ¿dónde estará? ¡Horramos Zulka y a mi marecita linda, que un día yo sabré! ¡Horramos Zulka y Daishi! De la crítica de Agustino A ver, milagreёнes, pedo genes, un mundo ab termino ¡Espatorsamos al valley de San José! ¡Horremos tuлонas! ¡Así sientes está, palín, posters! ¡Horremos! ¡Horremos para un жизни, no! ¡Horremos tu ´engue esos ´entrilo, palín, tres guácaras! ¡Mujénez! La gente de los primos, vamos a continuar la música. Las canciones de Pagley, de señores y a la presidencia de Gran Chacolín y todas las superimages.